Vamos a mandar un saludo muy en especial para el Tortas del Monkey, César Solís, el May, el Tino, el Flamas, el Dávila, Familia Morales, claro que es decir, en esta noche, Organización Huevones, pero Rumberos. Señoras y señores, vamos a bailar el número que nos dice el Cielito Lindo. ¡Bailamos! Ritmo de Guaracha esta noche. ¡Venga el Tresillo! ¡Sabor! Esta noche. ¿Cómo dice? Ya nos acompañan las cámaras de Sonideros CB, Ciudad de México, bienvenidos. ¡Qué cosa! ¿Cómo dice? Barrio de los Reyes, Cujua Calle, Calle Cacama, Simió Loco, Rulo La Voz, Alex Jarima, Dimensión Emperador, DJ Gizma, aniversario de Fantasía Latina. Barrio de los Reyes, Cujua Calle, a la Voz, a la Voz, a la Voz, a la Voz. Y vengo a demostrarte con loca pasión de amor sin bestia. Y si tú no me quieres, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo aquí. ¿Cómo dice? Cielito lindo. Barrio de los Reyes, Cujua Calle, a la Voz. Si tú no me quieres, Barrio de los Reyes, Cujua Calle, a la Voz. Esta noche el famoso Chris y Zuberito. ¡Qué cosa! Cielito lindo, quédeme, 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 quédeme. ¡Miren las pantallas, qué bonitas se ven esa noche! ¡Cielito lindo, quédeme, 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 quédeme! ¡Cielito lindo, quédeme, quédeme! Venga el sabor Dentro de mi corazón Ese famoso Ross Y la gente Sonido Supresar Ya viene el Pierrot Después de este tema Sonido Pierrot Venga el sabor Venga el sabor esta noche Esta noche Sonideros se ven Ya está grabando el evento Como dice Ya nos acompañan Las niñas grises La gente de San Lorenzo Te sonjo Que sabor Mira que sabroso Como dice Venga el sabor Esta noche para Pekín Sonido Supresar Bombín Y la banda del frontón Reyes Colhuacón Ya nos acompaña el Mapper Organización RD Fue el equipo de choque Isma Tori Ray Alondra Tuntún Liz Oga Chaparro Rosita Fantasía Latina Sharon Dani Ángel Iván Chespiro Dávila Chespiro Dávila Ya con los Dávila Esta noche Venga el sabor Agoniza la boracha Agoniza el sabor Sí señor Damas y caballeros Continuamos con ustedes Adelante En esta bonita noche En esta bonita Programación Bien